¡Recobriendo todo el Perú! ¡Eeeeh! ¡Vamos a medirá! Un, dos, tres, pasito sensual Te amo mi amor, muero tirana, a ti te amo Te adoro mi vida, ay, no te quita, a ti te quiero Mi corazón, ay, su reñita, a ti te ama Serás para mí, ay, charapita, chiquita, linda Por ella, por ella, tomaré Te quiero, te quiero, mi vida Por ella, por ella, brindaré Te amo, te adoro, chiquita Por ella, por ella, tomaré Te quiero, te quiero, mi vida Por ella, por ella, brindaré Te amo, te adoro, chiquita Para el doctor, así, chirinos, arroyo y familia Y para el mariscal de las orquestas Para los chicos, a ver las orquestas Báilalo, báilalo La vieja, guamán, bicharra Cristian, yadira La familia, a ver, guamán Te amo, mi amor, muero, chiquita A ti te amo Te adoro, mi vida, ay, no te quita A ti te quiero Mi corazón, ay, su reñita A ti te ama Serás para mí Ay, charapita Chiquita, linda Por ella, por ella, tomaré Te quiero, te quiero, mi vida Por ella, por ella, brindaré Te amo, te adoro, chiquita Por ella, por ella, tomaré Te quiero, te quiero, mi vida Por ella, por ella, brindaré Te amo, te adoro, chiquita Tomaré, tomaré en las cantinas Tomaré, tomaré en las cantinas Tomaré una cerveza por favor A tu nombre mi vida Una cerveza por favor A tu nombre mi vida Tomaré, tomaré en las cantinas Tomaré, tomaré en las cantinas Tomaré una cerveza por favor A tu nombre mi vida Una cerveza por favor A tu nombre mi vida Un, dos, tres, pasito sensual Un, dos, tres, pasito sensual Un, dos, tres, pasito sensual Recorriendo Todo a los chirí Canta y a Dios Zapalladito, zap, zap Zapalladito, zap, zap Zapalladito, zap, zap Tanta y a Dios Canta y a Dios